Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buen día. ¿Me escuchan? ¿Se escucha bien? ¿Qué tal? Bueno, hoy es sábado y tendremos a Buenos Aires Fachadas, que es un usuario de Instagram, pueden ir a buscarlo, Buenos Aires Fachada, vamos a hablar con Cecilia y registra imágenes de la Ciudad de Buenos Aires, arquitecturas raras, arquitecturas bizarras, así que ahí mismo vamos a invitarlas a Buenos Aires Fachada. Y va a responder las 10 preguntas del cierro. Ahí está, esperando, sí, lo estamos esperando, ahí se conecta. Y, hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, Cecilia, ¿no? Sí, sí. ¿Te arruiné la intro o no? No, perfecto, perfecto. Así que, porque sos Buenos Aires Fachadas, así que sos como un ente raro, no tenés nombre. Somos dos, sí, sí. Somos Cecilia y, bueno, Agustín, que va a estar acá comentando, va a estar haciendo de hinchada, así que... Ah, buenísimo. Así que... No nos pusimos de acuerdo, no queríamos violar la cuarentena ni nada, porque si no nos juntábamos y hacíamos entre los dos, pero bueno. Ah, cada uno vive en su casa. Claro, claro. Vive acá cerca, pero bueno, no quisimos, por las dudas, no tener problemas con eso. Antes de iniciar las 10 preguntas, contame más o menos qué es Buenos Aires Fachada. ¿Cómo empezó el Instagram, el IG, la idea? Mira, nosotros somos dos arquitectes de FAO y, bueno, nos conocemos ya hace un largo tiempo y, no solo con Agus, sino con varios amigos, venimos hace un tiempo interesados sobre lo que es arquitectura de Buenos Aires. Y, puntualmente, lo que sería arquitectura moderna, o sea, moderna en el sentido de este tipo de arquitectura que surge en los últimos casi 40, 50 años. Sí. Y que sería, bueno, ya las versiones de arquitectura moderna en Buenos Aires fueron muy variadas y entre esas está la postmoderna o bizarra, si se quiere decir, que casi es como una mala palabra. Sí. Y, bueno, en realidad siempre veníamos hablando, veníamos charlando, nos mandábamos cosas, también compartimos esto con varios amigos, con mi novio, o sea, en realidad es un grupo interesante que fuimos como armando cada uno por su lado, nos mandamos info y qué sé yo. Y, bueno, de un momento a otro surgió un proyecto de investigación que lo arrancamos nosotros dos y, bueno, en un momento dijimos, che, tenemos tanta info, ¿por qué no aprovechamos justamente el tema de la cuarentena? Que, viste, que en un momento al principio no sabías qué hacer. Y dijimos, bueno, canalicemos esto porque canalicemos esto en algún lado y empecemos como a publicarlo porque realmente, si bien hay muchas cuentas de arquitectura y muchas de ellas son cuentas amigas, son conocidas y amigos nuestros, realmente no, nunca tuvimos, nunca hubo un espacio para poder conversar de este tipo de arquitectura más que como, nada, como tirarlo así como cosa rara, viste. Sí. Y, bueno, entonces, un momento a otro abrimos la cuenta y empezamos, empezamos hace casi cuatro meses. Ah, nada. Hace nada, nada, así que. Muy bien. Sí, sí, sí. Porque ya tienen como, tienen 3.300 seguidores, en cuatro meses es un montón. Es una banda, sí, la verdad que también es todo muy colaborativo porque empezamos nosotros, si bien los primeros posteos éramos con la data que nosotros teníamos, armábamos posteos con direcciones y nada más, y de repente, bueno, así, de sugerencias y nos fueron enviando casas de acá, casas de allá, al principio era solamente capital. Sí. Y después, en un momento, mucha gente, che, ¿por qué no haces con Urbano? Y nos empezaron a mandar de zona sur, más que nada, después un poco de zona norte, y así, o sea, básicamente es como una gran comunidad que hicimos, gente con la que hablamos todos los días, que no nos conocemos, que nos charlamos un montón y compartimos un montón de info, de data, y la verdad que está buenísimo porque, nada, nos conocemos todos casi virtualmente. Sí, como todos son con todos, últimamente. Claro, bueno, como nosotros ahora, así que, nada, es una linda comunidad que estamos haciendo en este tiempo. Buenísimo. Así que, bueno, vayan al IG, que es, bueno, 6 fachadas, mientras tanto hablamos, sino ahora vamos a dar un pantallazo, que es así. Sí, ahí están las casas raras. Este es buenísimo. Sí, 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 tenemos de todo ahora, tenemos, fuimos recopilando. ¿Te acordás dónde es eso? Esta es una escuela que se llama la Escuela de las Nieves en Liniers, que es bastante conocida en la zona, o sea, es una de las escuelas más conocidas de la zona oeste, por así decirlo, de Capital. Sí. Y, realmente, esa escuela es muy particular, justamente por ese diseño casi postmoderno para hacer una escuela que encima es católica. Sí, es muy raro. Es muy rara, sí, de hecho. Ahí está todo vivo. Ahí está cuando hicimos el vivo, estamos justamente recorriendo barrios ahora, así que mañana tenemos un vivo. Paso el chivo de paso. Es bueno porque es como una arquitectura popular, no como una arquitectura nuestra, tipo identidad a full porteña. Eso está en todos lados. En cualquier manzana puede estar esa casa. Mira, claro, bueno, justamente eso, o sea, viste que vos caminás por la calle y empezás como a ver, bueno, ves de todo, ¿no? Sí. Y, de golpe, esa casa te la podés cruzar, no te digo... Veinte veces. Sí, sí, no te digo en Recoleta ni en Retiro, pero te podés cruzar en barrios como, bueno... Sí, Devoto, Sabela, Núñez. Sí, 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 bueno, no solo en Capital, y eso es lo más interesante, que también ahora, que fuimos descubriendo gracias, te digo, al aporte de la gente... Sí, Villa de Lina, Bulón, tranquilamente, eso puede ser desde Flores hasta Vicente López. Justamente, bueno, ese es un local súper bizarro, vamos a decirlo así, que está en Flores, sobre Avellaneda. Ah, ese es genial. Ese es un local de Once que generó mucho amor y odio. Bueno, Once es un barrio que está súper degradado, pero también es como que no se lo ha estudiado demasiado, así que tiene cosas muy interesantes. Ahí tenemos un techo de Mar del Plata, ¿no? Esa es una ola, una ola del mar. Esa es una ola de mar, pero es una casa en Temperley, si no me equivoco. Bien. Igual es divina, me encantaría vivir en una casa así, también. No, está increíble, además fíjate que no tiene rejas, o sea, es una casa que la ves en su estado más puro, así que... ¡Guau! Eso es genial. Sí, sí, ahí sumamos un par de joyitas de locales bizarros, ese es, por ejemplo, en Aedo, así que es un salón de fiestas. Para ir y aplaudírselo al señor, tipo, el día que vayas ahí, le digo, te felicito. No, lo peor es que al lado tiene una cancha de fútbol, o sea, nada que ver, o sea, el salón de fiestas y al lado una cancha de fútbol 5. Claro. Bueno, esa casa es increíble por la estructura, la verdad que está muy buena. Sí. Bueno, esto es Parque Patricio, ¿no? ¿Qué es? No, esa, bueno, ahí te respondo la primera pregunta, si querés. ¿Cuál es la esquina de tu ciudad? La esquina de la ciudad para nosotros dos justamente es el edificio de Talcahuano y Marcelo Té. Ah, es verdad, sí. Que es el, mientras leo acá los comentarios que están escribiendo, así que yo voy chuspeando. Veo que hay que dicen como un castillo en La Plata, así que después, si quieren, nos pasan la data. No, respecto a ese edificio, la verdad que ese edificio como edificio moderno, la verdad que es moderno y postmoderno porque tiene mucha, tiene como mucha incidencia de la arquitectura metabolista. Sí. Y es un edificio que ocupa casi una manzana entera y es increíble desde la esquina donde lo mires. Es tremendo, y creo que los dos coincidimos que es nuestro edificio favorito porque encima tiene toda una galería comercial en planta baja. Ahí está. Es tremendo, así que. Con esas dos torres. Sí. Que en realidad, ahora no me voy a ver el nombre, pero es de un arquitecto célebre. Y ahí, después lo voy a buscar. No me puedo acordar ahora del nombre, así que. Así que sí, seguramente es como muy conocido. Y la galería es muy linda abajo también. Sí, 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 sí. O sea, vos pasás por la puerta, si vos vas caminando y mirando para el frente sin darle mucha bola, o sea, directamente es como que no te das cuenta. Es como una galería más de las pocas que todavía perduran en el centro centro. Bueno, hay un montón sobre Santa Fe, pero bueno. Pero si mirás para arriba, la escala que tiene encima para la casa, que es tan angosta sobre, tanto sobre Talcahuano y Marcelo Té, es tremenda. O sea, la sombra es eso también, su monumentalidad que tiene. A ver, vamos a buscarlo acá en el Street View. A ver si se encuentra. Yo voy chumando los comentarios mientras, ¿sabes? Me soy suma, así que. Ahí está, si lo vemos, ahí estamos en Santa Fe, y ahí lo ves al final, ¿lo ves con los redondeles? Claro. Sí, 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 por eso, ya los ves desde los... Sí, es muy bueno ese edificio. ¿La próxima es un espacio para crear? La próxima es un espacio para crear, sí. Bueno, es una pregunta que entre los dos, porque lo respondimos casi entre los dos, para tener como una respuesta más en común. Sí. Bueno, en realidad, qué sé yo, un espacio para crear nosotros no trabajamos directamente haciendo arquitectura. Tenemos trabajos totalmente distintos, así que dijimos que, bueno, nuestro espacio, digamos, de creación, por así decirlo, es el dormitorio que se convirtió casi en una oficina últimamente. Sí, y bueno, no te preocupes, es casi como el 60% de los arquitectos, así que no te sientas mal. Está bien, bueno. No, yo digo, bueno, tengo que decir una oficina, ¿viste? No, no, no. No hay ningún problema. Así que el dormitorio sería. Es el dormitorio. Más cerca. Sí, 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 ¿viste? Y te vas acercando, ¿viste? Con el Street View y se te pega la cara, más o menos, o sea. Sí. La verdad que sí. Ay, no sé si está Agustín comentando, no sé si quiere aportar con el tema. El nombre del arquitecto no me acuerdo. Ahí está. No me puedo acordar. Está bien de cerca. Sí, es metabolista. Sí, 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 tiene. Tiene todos los puntos, a favor. Sí, es como un postmoderno muy raro. Puede ser hasta Jorge Lestar, tranquilamente, ese edificio. Podría ser, podría ser. En los años en que el grupete hacía ese tipo de arquitectura muy particular. Puede ser Lestar Varas tranquilamente. Sí, sí, sí. A ver si alguien nos está contestando de quién es el edificio. No. No, no. La próxima es un horario de lectura, un libro y un espacio para leer. Bueno, un horario, mira, de lectura últimamente, bueno, esto ya es como algo más personal. Sería más a la noche, tipo después de las 10 de la noche, porque yo estoy justamente haciendo una maestría en Historia y Cultura en la Universidad de Itela. Así que lo que leo es material para la Facultad, pero bueno, un libro que a nosotros dos nos gusta bastante. Fue difícil escogerlo, así que un libro es el de Adrián Gorelick, el de La Grisa y el Parque. Ah, qué bueno, sí. Que es un libro muy interesante que justamente muestra y cuenta casi en primera mano con lo que es la genealogía urbana, digamos, de Buenos Aires, que es tan particular, ¿viste? Sí, sí. Y qué tal, Itela, ¿cómo es ahora? ¿Estás haciendo todo Zoom o Blackboard? Sí, no, arranqué este año y estuvo por Zoom, así que, digamos, físicamente el edificio fui solamente dos veces el año pasado encima, o a principios de... No, no, ni siquiera, no, fue el año pasado. Así que no conocés a tus alumnos, a tus compañías de trabajo. Y los conozco todos por... Por Zoom. Los conozco todos por Zoom, así que en algún momento nos conoceremos en persona. Mira, ¿el de Cultura cuál es? ¿El que da varas? ¿El que da Julián? ¿No? Sí, eso. Ah, justo, sí, sí, sí. Justo que hablamos del padre. ¿Y está bueno? ¿Estás contenta? La verdad que sí, la verdad que sí, porque justamente, bueno, hace, hay, la verdad que a nivel conceptual estamos trabajando sobre, bueno, para no poner como periodos, porque es medio, no nos gusta, va, a mí particularmente y tampoco a Agustín, a mi compañero, nos gusta como poner etiquetas a las cosas. Y justamente lo que es, lo que es la historia en relación a la arquitectura a nivel universal y que eso se relaciona con Argentina. Todo eso que alguna vez aprendimos en la facultad, casi como que en un punto siempre faltó información, o no digo que esté mal, pero siempre faltó algo. Entonces, ese complemento y la incidencia cultural para la gestación también urbana es muy interesante. La verdad que es intensa la cursada, pero es interesante. ¿Y por qué lo, bueno, lo estás haciendo junto con él también? ¿Van los dos juntos? No, no, no. ¿Van juntos a todos lados? No, no, somos muy amigos, pero no, 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 él no está cursando ahora, así que. Ah, ¿y por qué te hiciste por ese? ¿Cómo? ¿Qué te sedujo del posgrado de cultura y posgrado de Buenos Aires? Mirá, yo estaba buscando, bueno, yo soy docente, o sea, ad honorem en FADU, y nada, siempre me gustó la docencia y siempre me gustó la historia de la arquitectura. O sea, realmente eso también está relacionado un poco con mi desarrollo profesional, que no, te digo, no, nunca trabajé en un estudio, no me interesa tampoco, pero, ahí comentó Augusto. Pero es una decisión personal, porque creo que justamente la carrera tiene una amplitud en cuanto al desarrollo profesional muy amplio, y eso está bueno. Entonces, me interesa más lo que es lo teórico, analizar desde lo teórico, y justamente creo que por eso está relacionado, y con Augusto tenemos esa afinidad de ser como medio ñoños en respecto a datos arquitectónicos y demás. Sí, y la IITELA está dedicada mucho a la teoría, ¿no? Entonces, es un buen lugar para eso. Sí, encontré el espacio ahí, así que me parece súper interesante y enriquecedor. ¿Y está Claudia Smith ahí? Sí, 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 la chala tuve. Es muy buena, Claudia. Sí, 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 la verdad es que como docente, y justamente abarcamos el trimestre pasado lo que es arquitectura, la etapa premoderna, por así decirlo. Sí. Sinceramente, creo que todo eso, ya directamente, todo eso que alguna vez habíamos aprendido sobre historia, así, lo tuve que tirar a la basura, básicamente. Pero para bien, ¿eh? O sea, es interesante porque también eso te permite hacer una apreciación, no digo que cuando salís a la casa, porque yo no estoy saliendo casi, pero te permite hacer una apreciación de la arquitectura y de la ciudad de una manera totalmente distinta, ¿no? ¿Y qué son? ¿Dos años? Son dos años más la tesis. Ah. Así que todavía tengo... Ah, mirá, acá hay más fans de Claudia. Sí, Claudia tiene un libro que es muy lindo, que se llama Palacio... Bueno, que es como una historia de los palacios de Buenos Aires, que me acuerdo que se llama el título del libro, y es muy bueno. Bueno... Sí, me suena, me suena, pero no lo leí, así que... Sí. Sí, yo creo que dos veces apliqué para la beca Bullrich, que es para hacer el posgrado este, y nunca le dijeron. No pudiste. Bueno, pero seguramente, si intentaste el año que viene, seguramente sí, así que... Va a ver una tercera vez y la voy a ganar la beca. Sí, la tercera la vencida, así que... ¿Vos entraste por beca o entraste pagando? No, bueno, estoy mitad y mitad, así que... Pero sí, apliqué a la beca. Apliqué a la beca y... ¿Y la ganaste? Felicitaciones, qué bien. Bueno, no del todo, hubo otros compañeros también, así que hubo un poco de ahí de... Bueno, pero la beca mitad-mitad no son tantos tampoco. Somos... No sé cuántos somos, creo que... Eran diez becas, creo. Ah. No, en el grupo en total, pero no... Ah. La verdad que no sé, sé que ganaron dos chicas, si no me equivoco, y dos compañeras, y no un... Después a mí, aparte, me había... Porque creo que la beca Burry, la beca Burry de Edithera son diez becas, y ahí podés elegir el programa que quieras. Yo siempre fui a la cultura y ciudad. Claro. Una escena de... Terminemos este momento triste. ¿Una escena de película? Bueno, che, ponemos un poco de esperanza, el año que viene, ya te digo. El año que viene. ¿Una escena de película? Una escena, bueno, eso también lo estuvimos discutiendo y nos pareció como... Como enigmática, iba a decir, como la clave, la que demuestra, digamos, Buenos Aires en su plenitud es Nueva Reina. Ah, muy bueno. Sí, sí. Viste, que tiene escenas más allá del guión y que tiene correlación con la actualidad. Qué genial, también. Esa es otra historia. Pero, a nivel de cómo muestra Buenos Aires, ya te están avisando, cómo muestra Buenos Aires es muy interesante. O sea, creo que cada esquina, si uno empieza a prestar atención, no a los personajes, sino al contexto, es muy piola. Sí, bueno, creo que en un momento él va al Cabana, ¿no? A buscar unas cosas, las estampitas. Sí, creo que era al Cabana, sí. Va al Cabana, después está en el Hilton, después las escenas de Once son buenísimas y las de los bancos también. La muestra en Buenos Aires es muy real. Sí, sí, es que, bueno, ahí también dicen medianeras, no sé si por la peli también. Sí, yo personalmente prefiero más la del corto, no la película. Sí, es verdad, el corto es mejor. El corto es mucho mejor, así que. Sí. ¿Y qué escena te acordás particularmente? Yo de Nueve Reinas siempre me acuerdo del Hilton, de las escenas del Hilton que van caminando atrás del Hilton. Ah, sí, sí. Y que son buenísimas. ¿Vos con cuál te quedaría? ¿Con qué escena? No, me gusta más la del obelisco particularmente, o sea, cuando muestran todo lo que es Nueve de Julio, creo que esa me parece como mucho más interesante y creo que ver ahí la esencia de la ciudad, creo que está, a ver, suena medio centro-portenista, pero como punto álgido de tanto de la película y como de la ciudad me parece súper interesante. Bueno, sí, el obelisco es todo para el país más o menos, es la imagen. No sé si, ¿vos viste Twin Peaks? ¿La serie de David Lynch? No, pero Agustín sí, así que sé que Agustín la dio. Bueno, en la tercera temporada de Twin Peaks, que es la última, la que está en Netflix, Twin Peaks es un delirio y en un momento aparece el obelisco de Buenos Aires y aparece como tipo 1990, una fecha, y termina el capítulo con esa imagen del obelisco y después nunca más se habla de Buenos Aires ni de nada, pero aparece como una imagen de Buenos Aires y del obelisco. Mirá, acá dice, a Buenos Aires le sacás el obelisco y no sé. No, bueno, pero viste que hay como una especie de... Queda un agujero, queda como un cráter. Básicamente, sí, sí, sí. Justo Agustín no vio la tercera, dice, qué mal. No, pero es que hay como una especie de vocación a Buenos Aires y, bueno, podemos mencionar un montón de ejemplos, viste, como, no sé, X-Men que se equivoca de locación con Villa Gessel y Bariloche, viste, o algunas series que hacen como una especie de menciones a Buenos Aires de una manera totalmente, como una visión romántica y muy rara, muy naif para mi gusto, y siempre me sorprendió eso, es como que siempre está mencionado Buenos Aires de alguna manera, pero, viste, como no, qué sé yo, de algún, nunca me terminó de cerrar por qué, ahora me hiciste acordar de eso, así que... Sí, no sé, nos quieren. ¿Una ciudad de, bueno, una ciudad de verano? Mar del Plata, sí, así, sin dudarlo. ¿Por? Creo que Mar del Plata, y creemos que Mar del Plata, al igual que Buenos Aires, el AMBA, para ponerle como el nombre, el nombre políticamente correcto, creo que Mar del Plata también tiene, tiene de todo, viste, yo creo que si, si uno va y va la primera vez y va y, qué sé yo, la conoce, va a la Plata, bla, 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 depende, a mí me gusta más la ciudad, no me interesa la Plata. Sí. Pero empezás a recorrerla y a caminarla y alejarte un poco más y encontrás, encontrás de todo, justamente ahí, desde lo comercial, desde lo ligado, desde lo ligado al turismo, a la vivienda, este, bueno, no solo que los arquitectos que diseñaron y decidieron construir el Mar del Plata, creo que tiene todo una mística, viste, que la hace una ciudad súper excelente. Bueno, sí, lo tiene a Bustillo, a Bonet, a Peli, a todos tienen. Sí, tiene el parador Ariston que está ahí de venido a menos, bueno, tiene la casa con el arroz, para poner nombres famosos, ¿no? Pero después tiene, empezás a caminar un poquito más y tiene como distintas esencias que realmente la hacen muy interesante. Ahí está, sí, justo la cuenta Mar del Plata, que es una cuenta que son unos amigos que realmente tienen un registro increíble de Mar del Plata. Muy lindo. ¿Un edificio? Ay, qué difícil esa pregunta. Fue como, ay, no, no sé si lo vamos a poder responder si tuvimos que elegir un edificio. Pero, a ver, lo voy a responder desde lo personal y creo que va a ser polémico. Yo, yo elegiría la Biblioteca Nacional. ¿Sí? Mira, ¿por? Sí. Bueno, justamente porque, porque sé que genera amor y odio y que es un edificio polémico en Buenos Aires, más allá de Clorindo Testa y de todo lo que pueda generar, sí, por eso, uno solo es difícil, porque entre los dos como que no podemos elegir. Bueno, yo te digo, yo tengo como algo que me gusta mucho decir, es como que nunca nadie dijo, ay, qué hermoso que es la Biblioteca Nacional. Tipo, nadie dice, nadie dice, tipo, ay, qué bella que es la, ¿no? No, 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 no. No, no, es que justamente, yo creo que justamente lo que es el juicio valorativo, creo que tenemos que dejar de lado eso y justamente esto que nosotros hacemos, este trabajo que nosotros hacemos, dejamos un poco de lado el gusto personal que nosotros tenemos, esto decir, qué lindo, qué feo, qué horror, qué espanto, qué bizarro si se quiere salir, lo dejamos un poco de lado y analizamos un poco más, qué es lo interesante que puede proponer ese edificio, justamente, bueno, si uno se pone a pensar desde lo que es la Biblioteca Nacional como un hito arquitectónico, moderno para, moderno y posmoderno para Buenos Aires, a ver, tiene todas las propuestas y el trabajo que realiza con la materialidad, desde la forma, desde su implantación, este, justamente en esa cuestión desde el lado, si uno se pone filosófico, lo estético se analiza desde otro lado y no justamente decir, bueno, es bello o no es bello, creo que es un error que solemos tener, no solo, es que es más emocional, es que por eso es más emocional y también, bueno, también tiene toda la historia que tiene atrás, o sea, a ver, qué sé yo, es muy difícil elegir por eso un edificio que a nosotros nos parezca, a ver, como único edificio, yo creo que Buenos Aires, creo que si pondría Buenos Aires como ciudad, justamente porque tiene todo, el patrimonio, que el patrimonio no incluye solamente una arquitectura de una época, sino que el patrimonio cultural de Buenos Aires creo que la hace, que la hace una ciudad muy interesante, así que nada. Y de estos últimos 20 años, ¿con qué te quedarías? ¿Con qué edificio de estos últimos 20 años? ¿Con cuál te quedarías? O te voy a hacer más difícil, tenés que elegir un solo edificio de Puerto Madero, ¿con cuál elegís? Personalmente, no elegiría ninguno, o sea, a ver, como proyecto, como proyecto de barrio, es un proyecto muy interesante de analizar, ¿sí? Ay, perdón, se me va corriendo, es un proyecto muy interesante de analizar y cómo se resignificó la zona y cómo se resignificó el barrio, yo lo tomaría en su completitud. ¿Como conjunto? Como conjunto, sí, no lo vería como un edificio porque ahí ya es como que, bueno, ahí se me mezclan los gustos personales, entonces como que no, preferiría no entrar en ese área. Yo creo que justamente lo que es la arquitectura de los últimos 20 años es también un poco el métier de nuestro trabajo, que es investigar estas casas y estos edificios que no tienen, quizás no tienen un autor que sea muy renombrado, muy conocido y entonces creo que ahí también está un poquito la búsqueda, ¿no? Porque hay mucha arquitectura de los años 90, bueno, 80, 90 y quizás hasta los años 2000 que no tienen nombre, quizás no tienen nombre y apellido porque nosotros no lo conocemos o no se viraliza tanto. Sí. Y creo que si tuviese que elegir, elegiría justamente el trabajo que nosotros hacemos. O sea, como para cerrar un poquito a la cuestión. Yo creo que... Porque no nos vamos a quedar toda la tarde hablando de qué elegir o qué no elegir, ¿viste? Para ayudarte, para ayudarte. Para mí, el mejor de Puerto Madero de todos los tiempos sería el Telecom, el edificio Telecom de Kof. Es un edificio interesante. Me parece que es el más lindo de todos. Y de este último siglo, de estos últimos 20 años, creo que el de Vignoli y el Museo de Amalia Fortabate. Sí, no tuve la suerte de entrar, pero... Ah, ¿no? ¿Entrá? Hice un par de trabajos ahí y, bueno, tiene unas visuales bastante interesantes. Me sorprendió porque viste que vos lo ves, digamos, como del lado enfrente. Yo estuve como... Sí, KPF. KPF es exactamente el nombre. El de Puerto Madero, sí. Y el de Vignoli, cuando puedas entrar, anda a una inauguración, que son gratis las inauguraciones. Ahí le digo un tip. Andá a una inauguración y entrá. Y es muy lindo el de... El de Fortabate adentro, con las escaleras y cómo vas accediendo a los lugares. Es muy lindo. Mirá, no, te soy sincera, no tuve... Me mata porque están en los comentarios, están ahí como... Sí. Están diciendo de todo. O sea, no puedo leer y escuchar al mismo tiempo, pero me da gracia. No, no tuve la suerte, así que ojalá que cuando... Andá a una inauguración. A ir a algún museo podamos ir a conocerlo. Sí, claro. Y lo lindo de la sala del Fortabate, de las temporarias, es que es sobre todo la caja de vidrio. Entonces tenés mucho contacto con el afuera y está bastante bien. Mirá vos, ¿qué? No, interesante. No, por eso te digo, yo hice un trabajo justo a un edificio, que viste, los edificios estos, que están justo, que lo miran enfrente, que está la caserita, está medio cortada, que no sé cómo se llama, no me acuerdo el nombre, que está la entrada principal al museo. Y lo vi haciendo unas fotos, por trabajo de fotógrafa, haciendo unas fotos desde un departamento. Y como búsqueda, lo vi bastante interesante. O sea, lo conozco, al proyecto lo vi, pero nunca tuve la suerte, digamos, de entrar. Este chat es amor, dice, no sé, ¿qué está pasando ahí? Sí. O sea, hay una conversación paralela y nos estamos perdiendo. Sí, después me dice, a mí el malecón no me gusta, que es el fondo, que es el que contrapone al... Yo creo que quedó como un, a ver, bueno, quedó como un edificio bastante aislado de lo que es el barrio, particularmente. Como en una zona ahí, como en una zona gris muy particular y creo que justamente esa cuestión de quedar con un objeto ahí súper aislado lo hace que no se lo pueda leer en el conjunto, en el barrio, ¿no? Ay, se me apagó la computadora. No. Sí. Bueno, ¿un show en vivo? ¿Un show en vivo? Bueno, yo elegiría el último recital de Soda Stereo, que no estuve, lo peor. El de 2007. Pero sí lo vi un montón de veces, así que... La despedida. La despedida, claro. A mí particularmente me encanta Soda Stereo, me encanta Serati, y ese show no pude ir porque era chica, así que me emociona cada vez que lo veo y demás. La despedida de 2007, no la despedida de los 90. No. No estaba ni en el plan de Dios en esa época, así que, bueno, sí, ya tenía dos años. El Gracias Total fue la primera despedida, ¿no? La de los 90. Casi dos mil. Sí. Si no me equivoco fue, y espero que no haya ningún fan de Soda. 98 habrá sido eso. 97 aproximadamente. Y después, sí, el otro, cuando se volvieron a juntar y demás, fue en el 2007, que fue en... 25 Rivers hicieron. Una bestialidad así. Más o menos, sí. Más o menos, sí. Y no pudiste ir a ninguna de esas 25 fechas. No, tenía 17 años, así que mi mamá no me dejaba. Esa es la verdad. Era chica, qué sé yo. Estoy criada a la vieja usanza, así que... Claro, ¿se habrán juntado por los 10 años? Y podría ser, seguramente. Porque él creo que después, después de ahí, creo que el accidente de él fue muy pronto. Fue en el 2009, así que, sí, que él empezó a hacer, que Gustavo empezó a hacer su gira por Sudamérica. Solo, se desmayó. Solo, claro. Sí, no, porque el show fue, el show solamente fue para hacer como, sí, como esta especie de reivindicación de los 10 años, justo como dice Agustín, y que, bueno, hay cuestiones siempre encontradas respecto a eso, que a mí me pareció increíble, y qué sé yo, porque encima la apuesta tecnológica y demás fue muy buena para esa época. Así que, uh, el respaldo, dice. Sí, a mí justo no, porque se me reinició la computadora, así que vamos a esperar que funcione. ¡No, no, cojón! Y la próxima es, no tengo para leer la pregunta, ¿vos la tenés ahí la pregunta? La próxima dice, primera obra de arte que te impactó ver en un museo. Exactamente. Mirá, creo que como la primera obra fue la de Bernie, la obra más clásica, la de los, la de la protesta de los trabajadores. ¿En el Malva? Claro, la que está en la muestra permanente. Este, me parece una obra increíble respecto a la significación social y también, no solo como está representado, sino por todo ese significado social que tiene, ¿no? Sí, ahora vamos a, ahora que se me conecté, vamos a, así la mostramos. Pero bueno, para quien no lo conoce, es esto con un, el pueblo, ¿no? Con cara como de sufrimiento y de pesadez. Y hay un, ¿qué hay en el medio? Hay un señor, ¿no? Uno gordito. Sí. No, no sé, ¿te fue la señal? Ahí volvimos. No, ¿qué pasó? Si no, me quedaba hablando yo sola, no había problema, pero bueno. No, no, no. Están pasando cosas, están pasando cosas raras en Núñez hoy. No, espero no ser yo, porque espero no ser yo la mufa, así que... ¿Vos de qué vas? ¿De dónde sos? De Retiro. Ah. Sí, sí, estoy. En pleno centro. En pleno centro, sí. En un centro totalmente distinto, porque no es el centro que uno conoce ahora. Cambió totalmente con la cuarentena. Ah, ¿cómo es? A ver, decírmelo más o menos cómo es. ¿Cómo está ahora todas esas horas? Mira, aún hay más movimiento, porque bueno, ya, viste que... Ese es el... Ahí va, esa es la obra. Ya lo he hecho, hablar solo, ese. No, la verdad es que cambió mucho las primeras semanas. Bueno, igual yo tardé casi 40 días en salir, así que en su momento. Era un lugar absolutamente silencioso, viste, que de lunes a viernes es un mundo de gente. O sea, por todos lados, igual cambia. Después de las 6, 7 de la tarde es otro mundo. Los fines de semana no hay nadie más que turistas. Así que es un barrio que muta constantemente. Y durante el periodo de la cuarentena estuvo como si fuese un gran fin de semana. Con lo cual, con su ventaja, digamos, es tranquilo, porque el barrio estaba súper tranquilo. Ahora empezaba a haber un poco más de movimiento, más gente. Este, que sigue siendo como esta nueva normalidad, viste, que ves a todo el mundo está con barbito. Todo el mundo está ahí con la distancia, viste, como que querés cruzar la calle, viste, que no te querés cruzar con el otro. Es como medio raro todavía en ese sentido, pero la verdad que cambió un montón. No sé qué va a pasar con el tema de los trabajos en las oficinas y demás, si van a seguir con el como office. Así que estás en paz, en realidad, ahora. La verdad que sí. La verdad que es un barrio totalmente tranquilo ahora, porque, viste, Lúñez Salinas es un quilombo. Sí. Y posiblemente, capaz, el post-pandemia, el home office hasta te tranquilice un poco, capaz, el barrio te descontamine. Sí, sí, puede ser. Yo lo pensaba eso. Puede ser que dentro de eso uno encuentre algo positivo, digamos, de todo esto, ¿no? Obviamente que a todo el mundo le cambió un montón de cosas y un montón de costumbres, hábitos, etcétera, pero, digamos, como a nivel urbano, por así decirlo, quizás se descomprima un poquito más el hecho de que toda la condensación y la masa de gente no solo esté acá, porque también llegan acá y se van hacia Puerto Madero, así que... Sí, o hacia otros barrios, ¿no? Porque también retiro, cualquiera llega a retiro para ir a cualquier otro lugar, ¿no? Hay gente que está de tránsito, cambiando de colectivo o de tren, nada más. Obviamente, obviamente. Y camina cinco o seis cuadras para seguir el viaje. Sí, es un punto que está condensado quizás por la hiperconectividad que tiene, y que eso también, si en discusiones futuras se quiere decir, bueno, esas cosas también habría que repensarlas un poquito, ¿no? Porque todo se condensa siempre en un solo lugar. Y vos viviendo en un lugar así que es muy populoso, ¿no? ¿Te das cuenta a veces quién es tu vecino y quién es uno de que trabaja o que está ahí? ¿Los vas reconociendo ya cuando vas al supermercado o cómo es esa vecindad? No, sabes que es muy difícil porque, bueno, yo no soy la persona más sociable del mundo con los vecinos, así que... No, bueno, pensás que... Pero vas al kiosco y decís, bueno, este sí, más o menos sé que vive acá cerca, ¿no? Pero ahí no, ¿sabés? No, ¿sabés que no? Porque, bueno, justamente lo que es... A ver, no te digo que es un lugar que está inhabitado, pero lo que es... Esto que vos decís de que es un lugar de tránsito se ve mucho cuando vas y haces las compras y demás, que ves que gente que no... digo que no las ves todos los días, o sea, no te las ves todos los días. De hecho, previo a la cuarentena te cruzabas con un montón de turistas todo el tiempo que iban al día como si nada a comprar, ¿viste? No, parece raro, ¿viste? Pero que entran y van y compran de paso y siguen de largo, siguen caminando... Claro, de golpe estás escuchando italiano, francés, portugués, peruano, todo, junto. Sí, 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 o sea, yo creo que cada uno hace... También es una cuestión de individualidad, ¿no? O sea, cada uno hace su vida y no... Sí. Bueno, es un tema complejo, pero, digamos, lo que es la sociabilidad entre los vecinos y entre el propio barrio, tampoco te genera esa cuestión de colectiva, ¿viste? De reunirse, de charlar y de la vecindad, ¿viste? Que a uno, a ver, qué sé yo, también a uno le gustaría conocer y charlar con los vecinos, pero no sucede eso, no es como muy... Bien. No es casual. La próxima es un artista. Un artista, bueno, personalmente elegiría a Jules Solar. Bien. O sea, me parece como pluriartista, porque no era solamente pintor, así que... Sí, de todo. El otro día justo estuvimos hablando del museo de Jules Solar, Jules Solar, que lo mencionaron como edificio. Gran obra de Pablo Beitia, ¿sí? Exactamente. Y qué es lo que te gusta... Ahí lo tenemos a... Ese es. ¿Qué es lo que te gusta de él? ¡Oh! ¡Qué pregunta! Bueno... ¿Eso lo tenemos ahí en Malva también? Me parece muy interesante... Bueno, la que está abajo... A ver... La que está abajo, la que está abajo... Bueno, él hace como un par de trabajos de él que hacen como reflexiones casi como urbanas, que me parecen muy interesantes, una reflexión bastante personal de lo que para él es la arquitectura. O sea, no recuerdo en este momento si él, entre esas cuestiones que él investigaba y que él investigaba estaba la arquitectura, pero me parece como muy interesante esas reflexiones que hace de romper también con el tema de las perspectivas y jugar un poco con las formas. Sí. El pan a poder, sí, 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 sí. Es verdad, muy bien ahí el comentario de Luciano. Bueno... Sí, este es como una fachada, ¿no? Sí. Bueno, se llama la retrospectiva. Me parece como una reflexión urbana muy personal y muy particular que, bueno, que me llamó la atención siempre desde muy chica, realmente. O sea, incluso antes de entrar a la carrera de arquitectura me parecía ya como un tipo muy interesante en ese sentido. Y el museo es un espacio que, la verdad que no es muy conocido, no es muy conocido, pero el museo es muy interesante a nivel arquitectónico. O sea, tiene un trabajo morfológico, sí, un capítulo aparte. Tiene un trabajo morfológico interesantísimo, encima que está entre medianeras, es un lugar súper pequeño en cuanto a la escala. O sea, que vos no lo ves y decís, oh, el museo, ¿viste? Lo ves y pasas a percibir, y cuando entras te topás con otro universo. Tiene toda esa cuestión de justamente el juego de las luces, los desniveles, o sea, tiene todo un trabajo que casi como si uno diría... Ah, va, González, ya de eso, es verdad, gracias por los nombres que me faltaban. No quería dejar a nadie afuera, ¿viste? Sin mencionar. Pero tiene toda esa cuestión de desniveles que uno si pudiese asociar casi con las pinturas estas de la ciudad que hace él, me parece que es como muy... Podría ser como una relación. Y de afuera es una casa, ¿no? Un edificio de departamento. ¿Seis años? Mira, esa data no sabía, me mata porque aparece la data nerd, así que me gusta porque me tiran letras. Ahí está. Sí, sí, no, tiene tremendo el laburo, o sea, así que si no fuiste, te recomiendo que vas. Sí, sí, en Mancilla, Mancilla, ¿no? Sí, en Palermo, Mancilla y Paraguay, por ahí. Sí, sí. Esta foto está buena. Sí, he ido hace muchísimos años. La parte no tan toqueteada de Palermo, digamos. Sí, no sé si no fui con la facultad o con... Algo, algo... Uy, me llevaron. Ahí está. ¿Dónde estudiaste? Yo te pregunto vos, ¿dónde estudiaste arquitectura? ¿Yo? En la Universidad de Belgrano. ¿En serio? Mira. Bueno, conozco, así que conozco la Universidad de Belgrano. En el 97 empecé. Ah, bueno, no, ni ahí, entonces no. Soy un señor más chorcha. Ah, no, qué va. Y la última pregunta es, ¿10 años hacia el futuro se hace igual que 10 años hacia el pasado? Qué pregunta filosófica eso, ¿eh? Para un todo a la tarde. Es para... Sí. Yo creo que no. Yo creo que no, como individualmente creo que no, uno no. Creo que todos los días y más allá de la monotonía de la cuarentena, uno va cambiando todo el tiempo, no solo la manera de pensar y de reflexionar ciertas cuestiones, no solo personales, sino también las posturas respecto a la arquitectura, digamos. Yo considero que tanto a nivel personal y lo que es el entorno y lo colectivo, digamos, creo que no va a ser nada de lo que vemos ahora, digamos. Ok. Bueno, ya terminamos con las 10 preguntas. Si alguien te quiere hacer una pregunta o algo, vamos a ir preguntando. Y antes de que preguntan, ¿qué vas viendo de la arquitectura actual? O de los arquitectos, o del modo de trabajar, ¿qué te está interesando? ¿O qué te da curiosidad? Mira, no, no, sinceramente no estuve como muy, no estoy como muy, o no estamos como muy empapados en lo que se está haciendo actualmente. O sea, a ver, si bien sé que hay muchos estudios jóvenes y muchos estudios que están haciendo trabajos muy interesantes con respecto a, no solo a trabajar desde el pensar la arquitectura, sino también está como muy, de vuelta, muy imbricado el tema de lo social, y también un poquito esto del tema de pensar la materialidad. Y se están viendo como muchos trabajos muy interesantes respecto a cómo se manipulan los materiales, o sea, desde su estado más puro. Y la verdad que no puedo dar nombres porque yo los veo así, que voy chusmeando así en redes y demás. Y me parece que hay como muchos trabajos muy interesantes. Si me preguntás en lo personal, me voy, me traslado, me cruzo el charco y voy a Paraguay porque, bueno, dato de color, yo nací en Paraguay. Ah, mira. Sí, me interesa mucho lo que está pasando, lo que está pasando en la arquitectura paraguaya en los últimos años reivindicó mucho lo que es no solo la arquitectura del país, sino lo que es la arquitectura latinoamericana, ¿no? Y el trabajo de Solano Benítez me parece como el trabajo más interesante en estos últimos años y que alcanzó un nivel de popularidad muy alto. O sea, que lo cual eso lo hace también como muy... Un poco no hay que dejarlo de lado, digamos, lo que están haciendo el estudio y eso también genera muchos discípulos y adeptos a entender qué pasa no solo... No solo con el ladrillo, digamos, como material, sino también cómo es el pensar en la arquitectura desde otro lado. Creo que ahí decían un poco una pregunta y no llegué a leer, a ver. ¿Y hace mucho que vivís en Buenos Aires? Mira, vivo hace ya 15 años. Ah, porque tenés acento 100% porteña. Ah, mirá, sos el primero que me lo dicen, porque siempre me dicen, che, no parecés, no parecés de acá, ¿sabes? Pero tenés el cántico paraguayo. No, no, y bueno, vine hace un montón y toda la familia es casi argentina completamente. Están ahí mezclados, pero, o sea, como que el acento lo perdí casi totalmente. Así que voy a responder la pregunta que tiraron ahí arriba. Dicen, ¿tienen pensado el estudio, continuidad o publicación relacionada con el registro que vienen haciendo? Bueno, mirá, para Luciano que lo preguntó, Luciano y Don Bajo Rossi. Lo que estamos haciendo, bueno, el primer registro lo estamos haciendo en Instagram. Nosotros estamos haciendo un trabajo de investigación que arrancamos este año con mi compañero Agustín. Es un trabajo de investigación que es justamente catalogar este tipo de arquitectura, que es un trabajo difícil porque justamente para lo que nosotros estamos investigando, no hay como un registro, no hay registro y no hay como analizado, a ver, como la arquitectura, no sé, la Biblioteca Nacional que todo el mundo sabe, todo ya, todo el mundo habló del tema. Bueno, en este tipo de arquitectura de los últimos años, que no son de autor, como decía más temprano, no hay como un registro hecho. Y justamente en este trabajo de clasificación que estamos haciendo, lo arrancamos con un trabajo de investigación que, bueno, que en algún momento sí. Y esto es casi como un objetivo muy ambicioso que tenemos, es no solo conectar con más gente y con más interesados, arquitectos interesados, sino que también en algún momento poder como darle un nombre y apellido a estas tipologías que fueron surgiendo en estos años, o darle como alguna significación, si se puede, y, bueno, ir viendo dónde se pueden generar espacios para poder charlar y debatir sobre esta arquitectura, ¿no? No sé si respondí a la pregunta. Mirá lo que es esto. Es buenísimo. Bueno, esa casa es tan devoto y es increíble. La conocen como la Casa Kubrick, ¿sabes? Como el ojo de Kubrick le dicen. Es como un nombre popular que le pusieron, pero esa casa es tremenda. Te dan ganas de ir a tocar el tubo y a saber qué pasa ahí adentro. Es increíble. ¿Cómo es ese estar, ese dormitorio, no? Tipo, nada ahí, con ese ventanal. No, no, no solo que es ese ventanal, sino también pensar qué pasa con... Generalmente ese tipo de casas tienen como un loteo muy particular, porque es un loteo muy profundo. Quizás no son muy anchos. El que me había gustado es este. Bueno, ese... Es un IBM. Es el IBM. Ese está en Lanús, en el centro de Lanús. Y, bueno, todo lo que es esa galería no existe más ahora. La reformularon toda y es un edificio muy interesante. Nos pasamos. Está buenísimo. Sí, sí. Nosotros no lo conocíamos y un día nos mandaron, che, miren este edificio acá. Y, bueno, fuimos y lo googleamos un poquito, porque en realidad todo el trabajo lo hacemos desde Street View. O sea, no... Esta casa es conocida. Está en la esquina de River Plate. Es muy buena. Es como la ronchamp de Le Corbusier, pero de Núñez. Bueno, esta... Hay una película de Olmedo que está hecha ahí adentro. Ah, no sé. ¿No fue como el estudio de Armando Bo? Creo que fue una productora en su momento. Ah, porque hay una película que hace como un desfile y creo que el dueño de casa era el gordo. ¿Cómo se llama el gordo? ¿Por Cés? No, el otro. No me acuerdo el nombre. Portales. Ay, qué paro, qué queso. Javier Portales era, ¿no? Con Javier Portales. Y era el dueño de casa y Olmedo era como que hacía de modelo mujer, porque se había encontrado con alguien conocido, entonces se vistió de mujer y tuvo que hacer de modelo, algo así. Esas cosas de las películas de Olmedo, ¿viste? No sé por qué Olmedo siempre termina disfrazándose de mujer, ¿viste? Le encantaba el travestirse. Un pionero. Sí. Viste que en la época de Olmedo, para decirse de gracioso, había que disfrazarse de mujer, ¿viste? Sí, eran otros... Sí. Esas cosas a mí del cine me encantan, ¿no? Porque te vistas de otra manera, no te van a reconocer, ¿no? Es buenísimo. Sí, sí. ¿Pero no te acordás del nombre de la peli? No, no me acuerdo, no. Porque mirá que justamente en esa casa nos... Bueno, ya también se comenta un montón, porque... Sí. ¿Cómo es? O sea, siempre se dijo que había muchos estudios, y también nos había llegado información de que hubo gente que había entrado, y que llegó a entrar, y que el desarrollo interior es muy piol, es muy interesante, pero no teníamos lo del... que se había filmado una película. Y esta casa es buenísima, está en... No es Olleros, está en 11 de Septiembre y Palpa, y está a la venta ahora. Bueno, vos que sos de la Uni de Belgrano la tenías ahí nomás, así que... Sí, sí, por eso. Y la pusieron a la venta. La pusieron a la venta, un bajón, bueno. La verdad que sería un... Quien quiera la puede visitar y comprársela, está buenísima la fuera. Ojalá, ojalá, si no la derriban. Hay fotos del interior que publicó la inmobiliaria. Ah, ¿en serio? Sí, sí, sí. En esa publicación nuestra no subimos, pero si buscás en internet, están las publicaciones del interior de la casa, y la verdad que son... Cada espacio interior es tremendo. Y esta lógica circular, digamos, del aventanamiento circular es tremendo. O sea, se ve en toda la casa. Tiene una estética increíble. Pero sí, hay un montón de casas que son súper conocidas, porque ya como que todo el mundo ya las habló, y ya como que ya hay gente que la ubica y la conoce, lo cual eso también lo hace interesante, como que son las casas más famositas, como le decimos con Agustín, con mi compañero. Pero también hay otras que justamente no... Están no solo en Capital, sino que, te digo, en Conurbano o fuera de Buenos Aires, que realmente son muy interesantes. Y una de las motivaciones es ponerse en la cabeza no solo de quien la diseñó, sino del cliente también. O sea, ¿por qué elegir ese tipo de arquitectura? ¿Qué le pasó por la cabeza para poder diseñar una casa o un edificio con esa impronta, no? Acá te... Agustín dice, Ceci, encontré la historia de la hija del arquitecto de esa casa, pero no sé qué casa habrá sido. ¿Qué nos contestó? ¿Qué casa? Yo no puedo ver las últimas preguntas. No sé por qué nos mataron. Sí, yo mostré tantas casas, pero no sé con cuál casa habrá querido que cuente la... ¿No te acordás de una hija? ¿La hija del arquitecto de alguien que les escribió? Esperá, esperá, la historia de la hija del arquitecto de esa casa que nos contestó. ¡Ah! Sí, ay, pero no me puedo acordar de la historia, Agustín, no me mates ahora. La casa de River, ahí está. Sí, 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 es la casa de River, sí, es verdad. Bueno, sí, lo extraño, sí, que nos había contactado justamente la hija. La mamá conoce a la dueña. Ah, ¿mi mamá conoce a la dueña? No sé cuándo. La de River. Sí, ay, no, tendría que buscar la casa, bueno, no me voy a poner a buscar ahora, pero es verdad, sí, no me acuerdo el nombre del autor, pero sí, la hija no sabía, no sé cómo, nos había contactado y fue una cosa muy tremenda. Bueno, y a la vuelta, hablando de cosas así, hasta que me acuerde la anécdota, a la vuelta está el que fue el...